En una hermosa mañana, que es un descanso para el alma de todo lo que nos está pasando en el mundo, y por cierto también en Chile, en donde hay gente que la está pasando mal, en lo económico y sobre todo en la salud, hoy día estamos en la comuna de Corral. Ha sido una buena mañana, ha sido una buena mañana porque en primer lugar pudimos tener una conversación muy franca con el alcalde de la comuna, con el concejal Espinosa, con el equipo de salud y con algunos dirigentes sociales. Guardando la distancia, asumiendo con mucha responsabilidad la exigencia sanitaria. Y además entregando el regalo que el embajador Xu Gu, quien estuvo aquí en el mes de febrero en la comuna de Corral, viendo algunos proyectos, y que hoy día ha querido hacerse presente a nombre de la embajada de la República Popular China en la comuna de Corral, para entregar mil mascarillas. Cuestión que también vamos a hacer en la comuna de Panglipulli, que es el hospital más precario de toda la región y la red para protección de los funcionarios. En este caso, mil mascarillas destinadas exclusivamente a los funcionarios de la atención primaria de salud y también a algunos dirigentes vecinales. Así que agradecido del embajador Chubú, que ha tenido la gentileza de hacernos llegar estos insumos tan importantes en esta pandemia. Primero que nada, agradecer al diputado por las gestiones que realizó ante el embajador Chubú, chino, el cual el día de hoy hicieron la entrega de mil mascarillas a la comuna, la que van a la ayuda y el refuerzo a las medidas sanitarias que se están tomando acá a nivel local. Nuestra comuna ha sido afectada hace unos días atrás por 12 casos seguidos de coronavirus y eso ha tenido bastante en alerta a todos nuestros vecinos como medida de protección. Ha costado bastante también al municipio poder adquirir esta mascarilla y con esta donación que hizo el embajador en conjunto con el diputado, sabemos que podemos salir adelante de mejor forma en esta pandemia. Hemos tomado contacto con el diputado, él nos ofreció, don Iván Flores, sus contactos que tiene y hoy día podemos mostrarle a la comunidad los resultados de la gestión de un honorable diputado. Él es de la región, conocedor del tema, sabe cómo funcionan las municipalidades, cómo funciona una estancia regional, por lo tanto, esta donación que nos ha conseguido, lleva consigo toda una intención de criterio social y gestión de un diputado que trabaja por el país.